Esperanza inútil, flor de desconsuelo ¿Por qué me persiguen en mi soledad? ¿Por qué no me dejan ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me hiere con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engaño ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, flor de desconsuelo ¿Por qué no te mueres en mi corazón? 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 Gracias.